Bueno mi raza, traemos un video muy preocupante y el video es AMLO descubre terrible plan secreto yankee ¿Qué? Para invadir a México, parceritos, vamos a ver de qué se trata este video Porque si es verdad, es algo muy serio y muy difícil Algo muy feo Amigos, bienvenidos a nuestro canal Hoy les traemos un tema que está dando mucho de qué hablar El presidente de México, AMLO Ha descubierto un plan secreto de Estados Unidos Venga mueve mi cosa Así como lo oyen Al parecer Pues que necesito escuchar Nuestros vecinos del norte tenían un plan oculto para someter a México e invadir nuestro territorio Imagínense esto Una reunión a puerta cerrada, documentos confidenciales y estrategias que nunca deberían haber visto la luz del día Pero aquí estamos, gracias a una filtración que ha sacudido a ambos países Vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora ¿Qué contenía ese plan? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cómo reaccionó AMLO al enterarse? Y lo más importante, ¿Qué significa esto para nosotros, los mexicanos? Prepárense para una historia llena de intriga, política y muchas sorpresas Vamos a explorar cada detalle y a entender el impacto de este descubrimiento Así que, si quieren saber más sobre este escándalo internacional No se muevan y quédense con nosotros hasta el final del video Comenzamos El descubrimiento inesperado Todo comenzó con un rumor Una conversación en los pasillos de la política que parecía imposible de creer Pero pronto, este rumor se convirtió en algo mucho más serio Se trataba de un plan secreto de Estados Unidos Y no cualquier plan, sino uno que pretendía someter a México E incluso invadir parte de nuestro territorio La noticia llegó a los oídos de Andrés Manuel López Obrador Nuestro presidente Conocido por su lucha contra la corrupción Y su defensa de la soberanía nacional Machitos, tenemos un sueño de ir al último grito independencia Con nuestro papá, con el machito alfa Para eso necesitamos tu ayuda, amigo mexicano Aquí te vamos a dejar un número donde te puedes comunicar con nosotros Porque tenemos la meta de recoger 4 mil dólares Para todo lo que significa el viaje con nuestro padre ¿Qué? Y bueno, ya llevamos 100 dólares Ya llevamos 100 dólares Gracias a Lupita y a Pedro Los cuales le damos un abrazo Muchas gracias por su colaboración Y si tú también quieres Si tú nos ayudas y quieres que te saludemos Pues aquí lo vamos a hacer Si no, no hay problema Así que machitos, esperamos tu ayuda ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada La filtración del plan Fue una filtración de alto nivel la que destapó todo este escándalo Documentos clasificados comenzaron a circular en los medios de comunicación Estos documentos revelaban una serie de estrategias y operaciones Que Estados Unidos planeaba llevar a cabo en México Las estrategias iban desde la influencia política y económica Hasta acciones militares Los documentos detallaban reuniones secretas Y acuerdos entre altos funcionarios estadounidenses Amlo Toma acción Cuando Amlo se enteró de esta información Su reacción fue inmediata Convocó a una reunión urgente con su gabinete de seguridad Y sus asesores más cercanos La prioridad era verificar la autenticidad de los documentos Y entender el alcance del plan López Obrador Conocido por su estilo directo y confrontativo Decidió no quedarse callado Preparó un discurso para la nación Donde prometió defender a México de cualquier intento de intervención extranjera El discurso a la nación El presidente López Obrador Apareció en cadena nacional con un semblante serio y decidido En su discurso Reveló al pueblo mexicano la existencia de este plan Y aseguró que su gobierno tomaría todas las medidas necesarias para proteger la soberanía de México No permitiremos que ningún país, por poderoso que sea, intente someter a nuestro pueblo Declaró Amlo con firmeza Sus palabras resonaron en todos los rincones del país Generando una ola de apoyo popular Reacciones internacionales La noticia no tardó en cruzar las fronteras Pronto, la comunidad internacional comenzó a reaccionar Desde Europa hasta Asia Los líderes mundiales mostraron su preocupación por la situación Algunos países ofrecieron su apoyo a México Mientras que otros pidieron explicaciones a Estados Unidos La presión internacional aumentó Y las relaciones diplomáticas se volvieron tensas La respuesta de Estados Unidos Desde Washington La respuesta no se hizo esperar El gobierno estadounidense Negó categóricamente las acusaciones Creo que podemos ver 10 minutos Porque yo creo que se nos va a llegar Creo Y calificó los documentos filtrados como falsificaciones Sin embargo Las sospechas ya estaban sembradas En medio de la tensión Se convocaron reuniones de alto nivel entre ambos países para abordar el asunto La desconfianza crecía Y el ambiente se volvía cada vez más tenso La unidad del pueblo mexicano Mientras tanto, en México La noticia unió al pueblo como pocas veces se había visto Diferentes sectores de la sociedad Se manifestaron en apoyo al presidente Y en defensa de la soberanía nacional Hubo marchas, discursos Y una fuerte presencia en las redes sociales Los mexicanos, más que nunca Mostraron su determinación de no dejarse intimidar por ninguna potencia extranjera Investigaciones y medidas AMLO ordenó una investigación exhaustiva para determinar cómo se había filtrado el plan Y quiénes eran los responsables Además, se reforzaron las medidas de seguridad en las fronteras Y se intensificó la vigilancia en puntos estratégicos El gobierno mexicano estaba decidido a estar un paso adelante Y evitar cualquier intento de intervención El papel de los medios de comunicación Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en todo este proceso Desde los primeros rumores hasta la confirmación del plan Los periodistas investigaron y publicaron cada detalle Las redes sociales también ardieron con debates y opiniones sobre el tema La información fluía rápidamente Y mantenía a la población alerta y bien informada Detalles del plan secreto Los documentos filtrados revelaron un plan meticuloso y bien estructurado En primer lugar, Estados Unidos buscaba influir en la política mexicana Mediante financiamiento a ciertos partidos y candidatos Con la intención de tener aliados estratégicos en el gobierno Además, se planearon campañas de desinformación Para desestabilizar a la administración actual Y generar descontento entre la población Influencia económica El plan también incluía medidas económicas destinadas a debilitar la economía mexicana Estados Unidos planeaba imponer sanciones comerciales selectivas Y manipular los mercados financieros para causar inestabilidad Con una economía en crisis La idea era que México se volviera más dependiente de la ayuda estadounidense Facilitando así la implementación de políticas favorables a los intereses de Estados Unidos Estrategias militares Quizás lo más alarmante del plan eran las estrategias militares Los documentos describían operaciones encubiertas para infiltrar agentes en territorio mexicano Y realizar acciones de sabotaje Además, se contemplaba la posibilidad de una intervención militar directa En caso de que la situación lo justificara Estas operaciones estaban diseñadas para ser rápidas y contundentes Buscando neutralizar cualquier resistencia rápidamente Reacciones dentro de México La revelación del plan provocó una ola de indignación en todo el país Los partidos políticos, independientemente de su afiliación Condenaron unánimemente las intenciones de Estados Unidos Organizaciones civiles, sindicatos y grupos empresariales Expresaron su apoyo a la defensa de la soberanía nacional ¿Qué se puede decir de este video? De pronto que siempre Estados Unidos ha querido estar Que tal vez no sé Quizás Yo creo que Estados Unidos siempre ha querido estar por encima de México Y lo que vimos la vez pasada que quería mandar militares Yo no sabía que si Estados Unidos mandaba militares a México Eso es un problema muy fuerte Como la de la bajada Exacto Y porque yo no sé por qué Estados Unidos sí puede mandar militares A un país si se trata de Pueden invadir De así Porque si Nadie lo puede invadir a ellos Entonces Obviamente AMLO pues se sabe que Él ha tenido una buena relación con México Pero nunca se mostró como débil O se mostró más ¿Cómo sería? Como más Como por debajo de ellos Pues siempre Dejó en claro que ellos son muy importantes Y pues que los dos países Se necesitan mutuamente mucho Porque tanto México necesita de Estados Unidos Y Estados Unidos necesita mucho Estados Unidos quería Para meterse a México por el elite Por el Por el fentanilo Y por eso Exacto Pero entonces AMLO salió y les dijo No, no, no Los que consumen son ustedes Y eso no lo hacen aquí Eso lo hacen es en China No acá Sí Y es que de una otra forma Y la compran son ustedes Sí Y de una otra funda Pues la demanda es de allá La demanda es suya ¿Cómo así? Es que bueno mi raza Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Y no siendo más por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Totales Si no se suscriben Soy Machito No se los perdonaré A los Machitos se respetan Shoo me down But I'll rise again I'm laying down the law And you've been served From a war A billion by billion We're holding up At the sky Raise your hand If you're ready If you know It's time A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ¡Gracias!